los humanos cada día intentan crear algo así sea de lo más insignificante lo intentan y esto nos ha llevado a conocer y tener todo lo que hoy en día vemos hora de aprender unos cuantos datos curiosos 10 cosas que no sabías cuando somos niños nos pasa que perdemos nuestros dientes de leche pero alguna vez te has imaginado cómo salen los nuevos para tirar los de leche pues esta es una foto del proceso por el que pasan nuestros dientes alguna vez has escuchado que las personas dicen que los gatos tienen una vista muy buena pues esto tiene una parte de cierto ya que mira como podrás ver en la foto la parte de arriba es la visión de un ser humano en la noche y la parte de abajo la de un gato juzga tú mismo si es mejor o peor existe un aeropuerto que es muy curioso ya que sus vías para el despegue de los aviones cruzan sobre una carretera y esto sucede en el aeropuerto de gibraltar solo imagina que vas conduciendo y adelante de ti ves cómo va despegando un avión sería una experiencia no sólo curiosa sino única el mar y los lagos son muy interesantes ya que la profundidad de muchos es demasiada tanta que existen estudios que afirman que puede haber especies que no hemos visto en la profundidad de los mares sin embargo los humanos no se pueden quedar atrás ya que la piscina más profunda del mundo cuenta con 35 metros de profundidad y 2 millones 500 mil litros de agua sabemos que esto no es comparable a la profundidad que nos ofrece la naturaleza pero no deja de ser asombroso alguna vez has escuchado de lo peligroso que es el petróleo si tu respuesta es no te daré un dato interesante de este sabías que una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua potable en no potable esto gracias a que el petróleo es completamente tóxico no sólo al ingerir un poco sino que también si se te llega a derramar las mujeres y los hombres son muy diferentes no sólo físicamente sino que también en la forma de hablar pensar o actuar hasta las cosas más pequeñas sucede esto los hombres utilizan un promedio de 15 mil palabras por día en cambio las mujeres ocupan 30 mil palabras un dato que es muy difícil de comprobar por nosotros mismos aclaración con este punto no me refiero a que algún sexo sea superior sólo es un dato que nos pareció curioso una empresa que es internacional es coca-cola y de esto no hay duda pero sabías cuál es el país que más consume esta bebida aunque todos creamos que es nuestro país el que más la consume la respuesta es no bueno al menos que vivas en islandia ya que es el país que más consume este refresco un dato curioso que casi todo el mundo conoce es que las personas no pueden estornudar con los ojos abiertos y te aseguro que alguna vez lo has intentado y esto ocurre porque el cerebro al estornudar envía una señal a los párpados para que se cierren automáticamente durante el estornudo como un acto de reflejo esto es bueno ya que así evitamos que los microorganismos que expulsamos al estornudar no entren a los ojos y así no causen alguna infección hay gente adulta que les gusta jugar cartas pero sabías por qué o de dónde fueron creados los reyes de las cartas pues unos minutos de investigación obtuvimos la respuesta cada rey de las cartas representa a un gran rey de la historia por ejemplo diamantes julio césar tréboles alejandro magno picas rey david y corazones carlo magno aunque nos cueste creerlo casi todo en el mundo tiene su sentido todos tenemos una botella en nuestra casa llena o vacía la tenemos y algunas veces las aplastamos haciendo que su tamaño reduzca considerablemente en cambio sabias que las botellas de plástico son infladas para que obtengan su tamaño en lo personal no tenía idea esta es la comparación de una botella antes de ser inflada y otra después del proceso un dato increíble los objetos que los seres humanos han creado son sorprendentes cada uno tiene su significado y su razón déjame saber en los comentarios si tú conocías alguno de estos datos curiosos y si no cuál te sorprendió más y esperemos si el vídeo haya sido de tu agrado y si es así solo déjanos saber que te gustó suscribiéndote y dejando un like apreciamos que hayas visto el vídeo y esperamos verte pronto aquí de nuevo muchas gracias y hasta la próxima